Nuestra Tierra es uno de los planetas más interesantes que pueden existir en toda la galaxia, ya que cuando de clima se trata, puedes encontrar de todos los sabores y colores, cálido, frío, templado, etc. ¿Pero alguna vez te has preguntado cómo es el clima de otros planetas? Pues hoy te vengo a contar los 7 planetas del sistema solar y sus respectivos climas. Pero antes, no olvides suscribirte para más contenido del espacio y el universo. Bienvenido, porque esto es Danoris. Número 1. Mercurio. Este planeta, creerías que al ser el más cercano al Sol, básicamente sería una piedra caliente flotando al lado del Sol, debido a que no tiene ni atmósfera. Pero aunque no es el planeta más caliente del sistema solar, no se queda atrás y se posiciona como el segundo después de Venus, y el cual tiene una de las rotaciones más lentas, ya que tarda casi un año terrestre en completar un día. Pero hablando de su clima, realmente se podría decir que es un planeta bipolar, llegando hasta 465 grados centígrados, cuando se encuentra más cerca del Sol, y en su parte fría, llegando a menos 184 grados centígrados. Todo un cambio radical, ¿no lo crees? Número 2. Venus. Empecemos diciendo que Venus es el planeta que se lleva el primer lugar como el más caluroso de todos los planetas del sistema solar. Y esto se debe a sus cantidades absurdas de dióxido de carbono, nitrógeno y ácido sulfúrico que se encuentran principalmente en sus nubes. Es como un calor sofocante, como el que se presenta en la Tierra en lugares húmedos, pero llevado a niveles inexplicables. De hecho, el número que han dado para compararlo con la Tierra es el estar en el Amazonas con el calor más alto en el año, y multiplicarlo 92 veces. Y que la lluvia sea ácido sulfúrico, llegando a temperaturas promedio de 450 grados centígrados. Número 3. Marte. Este planeta es uno de los más estudiados a través de los años, y es por lo que el clima es algo de lo primero que pudimos saber de este planeta, ya que conocemos sus amaneceres y atardeceres totalmente azules llenos de tormenta de arena y polvo, llegando a una temperatura bastante aceptable, de 36 grados centígrados, algo que podría ser en cuanto a clima muy habitable. Pero hay que tener cuidado con su parte fría, ya que puede llegar a los menos 123 grados. Número 4. Júpiter. El planeta más inmenso de todo nuestro sistema solar es Júpiter, lo cual ya hemos comentado en repetidas ocasiones, pero no por eso se exenta de tener un clima digno de admirar. Este planeta, al ser gaseoso, emite más energía de la que recibe, por lo que está lleno de precipitaciones y tormentas a cada segundo, las cuales llegan a los 360 kilómetros por hora. Es más, las líneas que alcanzas a ver de Júpiter son huracanes que llevan más de 300 años de duración, y siguen. Es por lo que este planeta, de pura intensidad de viento, tiene una temperatura media de menos 153 grados centígrados. Número 5. Saturno. El famoso planeta de los anillos también es un planeta gaseoso, así como lo es Júpiter. Y créeme, tampoco es un planeta que sería muy divertido experimentar su clima, ya que cuenta con vientos de más de 1800 kilómetros por hora, y que tiene una capa de hielo de aproximadamente 10 kilómetros de grueso, y que cada 30 años aproximadamente, una super tormenta se calcina y genera ondas expansivas de calor. Verdaderamente una locura de clima, el cual tiene una temperatura media registrada de menos 184 grados centígrados. Número 6. Urano. Urano es un planeta que lo que más domina en cuanto a clima es puro hielo y gas. Si lo queremos simplificar de esa forma, debido que al ser el séptimo planeta del sistema solar, no cuenta con mucho calor al alcance, aunque sí logra tener algunas nubes de metano, las cuales le dan ese característico color azul, helado, y es por lo que llega a alcanzar unas temperaturas de menos 184 grados centígrados. Número 7. Neptuno. Este planeta es el más frío de todo el sistema solar, ya que es el último y más alejado del sol. Lo interesante de este planeta es que también es un planeta gaseoso, pero que este gas llegó a un punto de estar en estado sólido, como hielo, lo que no impide que esos vientos que caracterizan a un gaseoso azoten a velocidades de 2100 kilómetros por hora, y la combinación de estos factores deja una temperatura media de menos 223 grados centígrados. Impresionante, ¿no lo crees? Si te gustó este video, no olvides suscribirte y darle click a la campanita, para que no te pierdas de todos los videos del espacio que tenemos para ti. ¡Hasta la próxima!